¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Capítulo número 8, creo que de Bleach, 2000 year blood, bla 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 bla, sí, al parecer Yamamoto la tuvo cruda, esperemos que siga bien, esperemos que nuestro capitán, el capitán del Goro 6, siga como que, a ver, herido puede estar, herido puede estar, porque le quitó, ojo, ojo, ojo. Ojo, ¿quiénes son ellos? Son los, el got, son, es que me sorprendo porque, ojo, ¿cómo? 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 ¿Qué es esto? O sea, salieron imágenes del Goro 6, del primer Goro 6, de los primeros 13 capitanes, pero, 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 amigo, pero, amigo, en serio lo han animado, en serio lo han animado. No sé si en el manga pasa esto, pero, es loco porque en el último, en los últimos días salieron imágenes de cómo era el Goro 6 original, y son ellos, son ellos, los, los que han salido aquí. O sea, no salen tal cual, bien definidos los diseños, porque hay que mantener el misterio, lo sé, pero mira Yamamoto pasando por los cadáveres, ahí está, ella, ella sí es, ella sí se parece un güe a un Ohana, es igualito a un Ohana. Me hace creer que es ella, y no sé cómo se mantiene viva, y joven, la música, brother, es un punto, un puntazo a favor de Pierrot haber animado esto, aunque ya lo habrán tenido este... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Lo traicionaron? Ah, no, 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 es el, es el viejo, ah, es el que, amigo, 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 empezó con todo el capítulo. No, de verdad, no sé si el, los diseños que salieron en estos últimos días han salido en el manga, o sea, han salido en este arco como tal del manga, pero brother, brother, que es, o sea, que buenísimo. Después del opening, seguimos con la reacción, estamos aquí, ok, me imagino que ese Yamato porque está con fuego y tal, y él es Aizen, te imaginas, no, Shun Tsui. ¿Quién es ese men? Obviamente él es el viejo sabroso El cuadro que tiene que colgar a viejo llama ¿Él apareció? ¿Este personaje está vivo o tuvo aparición antes? Es un monstruo que apareció hace mucho tiempo Bueno, por monstruo transfieres a ti mismo Porque empeoró las cosas Bueno, ya sé que su poder es increíblemente destructivo Espero si vuelve a aparecer Entonces, ¿qué? No me dejes en vilo No me dejes aquí como que con los puntos suspensivos Dime, por favor, que estás bien ¡No! ¡No! ¡Lo han partido! ¡Que lo han partido! Probablemente yo no regreso ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ala! ¡Su ojo! ¡Su ojo está rojo! ¡Se le vio rojo! Me gusta, sin censura, bien viejo, pero ¡No! O sea, yo pensé que al ver... Tipo, no sé Tipo chat que le abrieron un agujero en el brazo Pero este lo partieron Pero este lo partieron Lo han partido No hay manera en que lo reconstruyan A ver, has jugado sucio, hijo de tu madre ¡No, no, 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 no! ¡Qué patético, patético tú, amigo! Que aparece de la nada y hoy voy a robarte un bancai porque si... La musiquita Ojo, sigue vivo O sea, aún estando ¡No, hijo de tú! No te atrevas a ponerle un pie encima, ¿ok? Bueno, ya lo estás haciendo Tú eres imbécilo De mi lista de 5 amenazas especiales ¿Por qué no recuperaste tu brazo izquierdo? ¿Podrías recuperarlo? ¿A quién? ¡Ah, que en serio! O sea, los protegía Y ahora me enfrentaste tratando de cargar sobre tus hombros El peso de la sociedad de almas y el mundo humano Amigo, tú O sea, te hubieras enfrentado contra el de Veritas De Veritas Te hubiera destrozado todo lo que es el alma De verdad Los 3 escuadrones de guardia de la corte Que fundaste originalmente Solo tenían el nombre de guardia de la corte Era un grupo de salvajes asesinos Pero justo por eso eran temibles Eran O sea, Assasines Pero algo cambió No recapacitó, me imagino Pero todo cambió Cuando nos exterminaste los Quinches Claro ¿Por qué débiles, amigo? ¿Viste el poder que emanaba el viejo en el otro capítulo? Las hojas Espérate, papi Espérate, espérate, espérate De guardia de la... Murieron con nosotros hace mil años La música es la... O sea, es como que un... Un edit... Un editado Como que un arreglo... Le han hecho arreglos A lo que fue la música De la primera saga Informa a todos los streamwriters Espérate que llegue Ichigo ¿Por qué Ichigo se le brota? A Ichigo no le vas a poder hacer nada, papi Madre, 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 madre ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Son este... ¿Cómo les decía los de Naruto? Los Zetsu Y... No, no creo que puedan vencerlos Valió solo para estar ahí Y ser destruidos Me gusta que la paleta de colores Sea sombría Porque el momento Empezó con la desvivición de Yamamoto Me gusta realmente eso Que... Transmitan a... ¡Ah! O sea... O sea que es... De mi parte muy repetitivo Pero es que Pierrot No le importó nada Le preguntaron censura Sí a todos ¿Y él? ¿Por qué está quemado? ¿Está quemado? ¿Por qué está quemado? Ha luchado, va Le ha acotado Le ha acotado al men No, es que Están desapareciendo Todas las almas Pero espérate, papi Espérate Espérate Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Y yo lo digo Ay Quería abrirlo Antes Desde este Aló Pero Parece que las cosas No, amigo Aguanta Aguanta Se va a ir Emputadísimo Amigo Emputadísimo Y llegó 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 El 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 prota El prota A él no lo vas a tocar Papi A él no lo vas a desvivir Seamos sinceros Ok Esto no es Shinjeki Esto es el Shonen por excelencia Te van a Te van a hacer Te van a hacer Sufrir Ujú 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 Pero que Pero Ujú Lo ve a Yamamoto Ahí todo incinerado ¿No? Ya Kuya Bru No, no están O sea, no están muertos No quiero que No quiero que me lo maten Aquí O sea, sé que están muriendo Gente, pero No quiero que me lo maten Ah, está hablando con él Tranquilo Tú vas a estar bien Traigo a Orihimi Y te cura Vas a ver No hables así No hables así Tú tienes que vivir De la guardia de la corte No pude derrotar Amigo, tranquilo Llegó el prota Para salvar el día Es que no fue tu culpa Llegaron todos mamadísimos Es que no es tu culpa Calma ahí No vas a morir De verdad No, no quiero que muera Ya, ya me desvivieron el mamato Akira también Le metieron un agujero potente Tranqui Que es el prota Porque no debería meterse No tienes por qué pedir disculpas Amigo Tranquilo Kichigo sabe lo que vas a pedir Si lo sabe No Cuida Vengame Vengame Una vaina así No Algo parecido Algo parecido Tranquilo Kichigo lo hace Uff 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 Que momentito Es que está Es que está Está endiablao Está endiablao Está endiablao Está endiablao No toques a gente conocida de Ichigo Porque lo peor que puedes hacer Es eso Específicamente eso No lo hagas No lo hagas Simplemente no Llega rápido No Uff ¿Qué pasa papi? Ah Actuando como cobarde Ah Escondiéndote Bueno Supuestamente Se fue antes de tiempo A ver A la división No sé Por ahí A hablar con Eisen Supuestamente Los tres escuadros De guardias de la corte Se ven mamalones No te lo niego Pero eran asesinos Tal cual Los de ahora Son más buena gente Los diseños Si he visto Y son demasiado God Ichigo Este Tite es Un crack En ese sentido Dios Por el amor de Dios Con los diseños De personajes No te he respondido Porque lo va a hacer Ajá Desapareció Así como si nada Por fa no mueras Por fa no mueras Por fa no mueras Por favor Quédate ahí No 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 Orgime En serio Me lo van a desvivir En serio Me lo van a No Espero que no Ya dime Si no hay este Mutilaciones No me la compro Amigo No preguntes eso Estás ante el prota Ya lo he dicho Se viene momentazo De Ichigo Obvio que si Cobarde de miércoles Hoy si Voy a hablar con Hoy si Si hubiera sido O sea Si hubiera Yo estoy seguro De verdad Que si se hubiera Enfrentado con Yamamoto El original Hola bestia ¿Crees que lo vas a aplazar? Oh La animación Amiga Ojo Ojo Es que está Es enojadísimo O sea Has hecho Que Ichigo Se pute Después de tanto tiempo Se enoje Así Y además No poder La animación Brother ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La animación Pero 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 Cálmate Cálmate un poquito Súbete los pantalones ¿Qué pasa? No lo vas a derrotar Ya te he dicho Tengo harta fe en él Ya ves No lo vas a derrotar Y No 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 lo hizo nada ¿No? ¿Cómo? A ver Se salvó De ser agujereado No toques ahí Ichigo Vamos Párate Levantate 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 Le hicieron un hueco Con la pelea Contra Ulquiorra Así que eso No va a bastar Para derrotarlo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Blood Uh ¿Qué? ¿Eso no es El colorcito Que emanan Los quinchis? ¿Los quinchis? ¡Olé! ¡Qué malo! Lo lastimo Papi A ver A ver A ver Calma Relájate un poco Y watch ¿Ok? Uy Que la espada Está jodida Está jodida ¿Qué? Bueno Ichigo Ni se Cuando tiene nuevo poder Ni se da cuenta Usar aquí Copié Para mantener Reyes Fue un error Debió haber usado Un arrancar En lugar De un Quincy Autent ¿Qué? Yo pensé Que le traspasó La energía El otro Liberaste Tu presión Espiritual Al máximo Y hay Eso que tiene O sea Le transmitió Esa energía De Quincy ¿Qué? Ok Ok Bueno Bueno Me la voy a comprar Me la voy a comprar Recuerdos Desde el centro De tu presión Recuerdos ¿Cómo? Me estás ¿Qué? ¿Me estás tratando De decir Que Que Ichigo Es un Quincy Ni sabía Cuál es Existen Si creo Ichigo Aquí Aquí No Espera Su madre Su mamá Era Ella Era Quincy No Me digas Que él Es el culpable De que su madre Se haya muerto No Me digas Que él Fue El Que ocasionó Te lo diré En el Wonder Age No Me digas Que él Fue El Que Ocasionó Todo Eso Amigo No Te dejes Capturar Number One Por favor Number One Number One Que soy Number One Y yo me Des O sea Me voy De aquí Me voy Sé que no va a sonar Porque es otra música Pero la música Está bien Está bien No te dejes Capturar Ichigo Tú eres El Brota No Te Dejes Llevar Llevar Llegar 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 Alguien De a huevo Llegar Alguien Llegar Cómo 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 ¿Qué está pasando? Ah Que en serio Justo ahí Se tienen que ir ¿Fue él? Alteró ligeramente mi sentimiento ¡Hola, verga! Solo con hablar Aizen está roto, men Solo con estar ahí con él ¡Alárgate, oye! ¡Me da igual! Voy a con Dios Me tienen asqueado Espera, Aizen acaba de salvar a Ichigo Dale, dale Un último esfuerzo al menos Antes de que se vayan Mira, saca, 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 saca Presión espiritual de su espada Y perra lo atraviesa, ¿no? ¿No? Déjame imaginarlo, ¿no? Digo Ichigo, al menos Al menos lo intentaste Y ya ves Ya ves, no le pasó nada El Air Prota Pero sí, ha sido derrotado esta vez Salen tus heridas y espérame Uy Hijo mío ¿Hijo mío? ¿Nascomo? ¿Cómo que hijo? ¿Qué? 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 Este es otro ending Muy diferente al anterior Me gusta Igual no, ya Es la misma canción Pero Después del ending Va a ver lo que Tengo que decir acerca del capítulo ¡Oh! ¡Qué bonito! Es un ending En memoria de Yamato Yamamoto, Yamamoto ¿Por qué es Yamato? Ojo Espera, espera, espera Un ratito aquí Me están mostrando los diseños De los capitanes Los primeros capitanes ¿Cómo? ¿Se atravesó una katana? ¿Qué es eso, amigo? Los que los dice Tite Tite Dios A la bestia Esa buena Sí se me hace conocida Ya le viste Tiene un diseño parecido A lo que ya hemos visto En Bleach Ella también O sea Tiene cara de Tiene cara de Que tomó Tenía una mosca Pero es tremenda asesina Diseño bueno Dice Es que Tite Por favor Cada vez que haces diseños Tú te sacas Lo que es el mimbro Ese sí es un ojana Pero ahí tiene Está en modo Mosaico Tengo miedo No Si me pusieron Si me Si me ponen los nombres Sería mejor Pero Diseño También Los diseños De los Capitanes Actuales Me encanta Me gustan más Los Capitanes Actuales En cuanto A personalidad No me gusta Que sean Simples Asesinos Simples Saicas No dudo Que hayan sido Fuertes Los otros Pero Me encantan Más los Actuales Pero diseños Todos están Una joya Que dice Mira al cielo Y persigo Esa estrella Quemado en mis ojos El resplandor De sumo Esa es la voz Este El proyecto Estrella fugaz Zero mix Ese es el Es la voz De un ojana ¿No? O de otro personaje Capitulazo Capitulazo 9 de 10 9 de 10 Así el redondo Como digo Capitulazo 9 de 10 La entrada De Chico Es espectacular Este enojado Pero lamentablemente No pudo Hacerle frente A iWatch Estoy seguro Que más adelante Va a tener un nuevo poder Y por lo que tenemos Es un Quinchi Y su madre Tiene algo que ver Bueno Para ser más directos Su madre Es una de ellos Y El villano De este Argo Dijo Que es su hijo Entonces Y el otro Y el padre El Gashinigami Que ya no entiendo nada Al parecer Él fue el causante De la muerte De la madre De Ichigo Al parecer Es una teoría mía Y por último Pero no menos importante Es la muerte De Yamamoto A pesar de que estaba partido En dos O sea Por la mitad Él con su otro cuerpo Lo trató de detener A iWatch Pero bueno Lamentablemente No se podía Porque ya No tenía fuerzas Evidentemente No tenía fuerzas Y lo que hizo IWatch No me gustó Mal respeto Mal respeto Con Yamamoto Dijo tu madre Yo sigo pensando Y sé que me van a decir Ya cállate Por favor Ya lo estoy diciendo Cada rato Pero es que Si Yamamoto Se hubiera Mechado Se hubiera peleado Con el real IWatch IWatch Adiós IWatch Bye 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 No la contaba Estaría arrasándole arriba Para evitar Que al menos Este Se vaya Para abajo Para el lobby O para otro lado Que no sea Ni el cielito Ni el infernito Ok Pero porque Yamamoto Estaba roto Y al final Le robó el Bankai Como como Me estoy dando cuenta Que los Quinchis Son cobardes Roban Bankai Y se hacen una ¿Qué es eso? Por favor de Dios Van a ver Van a ver Yo tengo fe Que los capitanes Se van a volver a parar Van a arrumar Una estrategia mamalona Y van a ir con todo A pelear Contra esos Quinchis Eichigo Voy a entrenar de nuevo ¿Por qué tiene que entrenar? Pues hasta acá el capítulo Si les gustó La reacción Manita arriba Suscríbanse Compartan Y Ya Denle a la campanita Eso sí Que me he olvidado Pero ya Me voy a despedir Con las próximas Conocidas Y todos los videos Si en la televisión No te gusta Me llaman De este canal Tienes que retirar Así que Corte